para parar 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 vale vamos a ver bueno pues buenas a todos estamos en el segundo episodio de sombras de guerra a ver un momentito deja un momentito que lo coloque todo esto ok y vamos a empezar vámonos bueno vamos a seguir más que nada vale llevamos una hora y cuarto seguimos no me acuerdo muy bien dónde estábamos donde nos quedamos bueno si se me queda sí sí sé dónde me he quedado vale que habíamos desactivado hemos purificado el tercer palantir perfecto vamos a ver una ojeada espectral a ver mira quiero ir a por este quiero ir a por este capitán aunque puedo seguir las la misión principal vale pero quiero como matar unos cuantos capitanes así subo experiencia y debilitamos un poquito el tema vale pero sobre todo subir experiencia que me pillen todos los enemigos de después con un nivel más elevado para 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 a ver a ver a joder hay mucha peña aquí eh tío voy a meterle aquí a esto primero caragor tiramos los caragors hostia no se rompe no se rompe porque a ver tengo que darle de aquí a lo mejor no voy a subirme aquí un momentito estoy demasiado vertical a ver si de aquí puedo de aquí sí que puedo ahí sí perfecto vamos para allá vamos a darle al capitán ayúdame ayúdame vámonos nos conocemos eres tal y como me lo había imaginado jaja vamos ostia me cago en la patata tío uff ostia está complicado eh aquí a ver un momentito deja el momentito voy a vale perfecto otro capitán eh dos capitanes tú nivel 15 dios ostia no vas a ser capaz de salvarla bueno tranquilo ya veremos a ver ya veremos a ver bueno están dando la venga el primer espadón el primer espadón no ojo 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 eh cuidado 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 que me pillan venga venga que venga el que quiera con mi aguja venga que venga el que quiera con mi aguja no tengo no tengo no tengo flechas no tengo flechas vamos a irnos vamos a irnos por aquí bueno tenemos que cargarnos a todos eso eh dos capitanes dios lo que hay ahí por dios vale tenemos que conseguir concentración y flechas eh concentración y vida a ver no puedo ostia no he podido no he podido ejecutarle cuidado 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 vale donde puedo conseguir flechas necesito flechas eh volvemos volvemos le hacemos un resi y volvemos ahora me siguen pensar que tiene un puntito más subido de dificultad eh hostia puta tío como me siguen esto en un puntito menos de dificultad no lo hacen eh ya se quedan por ahí y pasan de mi tío ahora van a por mi los cabrones y están subiendo no me jodas están subiendo están subiendo tío no me lo puedo creer necesito flechas necesito flechas yo creo que así los voy a perder eh están aquí las flechas vale 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 tenemos flechas necesito a ver necesito la habilidad que consumiéndole la energía me dan flechas vale salto encima pues casi me lo voy a cargar eh así hostia a ver a ver a ver a ver muerte eh muerte perfecto venga fuera a tomar por saco el capitán ya casi está eh por eso hostia casi me lo cepillo eh casi me lo cepillo tío me cago en la patata tú no fuera 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 me voy me voy me voy otro otro capitán tres capitanes detrás mío me cago en la patata tío tres capitanes cállate tú cállate tú cállate tú mierda mierda tres capitanes tío dos son mucho pero tres ya vale tengo cuatro flechas eh me voy a quedar aquí un momentito y le metemos con el barril tío hostia hostia que los tengo a todos nuevo enemigo cazadores vale los cazadores guardan la distancia se atacan con lanzas arrojadizas pero son débiles en el cuerpo a cuerpo ok pero yo voy a hacer así buah dios venga a dormir a dormir venga uff casi me lo cargo ya este le falta un toque le falta un toque solo a ver a ver a ver a ver a ver a ver fuera este está muerto ya hostia pensaba que era un oh no puedo disparar ahí no tengo flechas o sea no tengo concentración no tengo concentración cuidado 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 a este a este a este se la robo vale ahora si ahora si vamonos vamonos ojo vamonos 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 por aquí que me sigan que me sigan que me sigan y ahora se van a enterar ahora se van a enterar chaval se van a enterar todos tío ya verás si 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 venir aquí venir aquí buah venga he matado dos creo o sea el de nivel 15 me lo he cepillado buah el de nivel 6 falta vale vale esto me mola esto me mola la mitad muerto ya el de nivel 7 que está casi muerto ya este está muerto ya también el de nivel 7 muerto y el otro no me va a costar mucho el otro no me va a costar mucho el otro no me va a costar mucho venga a dormir no conoces mis habilidades montarán uff uff que pasa que pasa donde está este donde está vale no amigo no amigo mira que suelto bueno bueno 6 más esperate donde han venido tantos pero donde han venido tantos ahora bueno 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 espérate que aquí hay un barril de grog espérate hay un barril de grog barrilete donde está el barril no lo veo había un barril de grog por aquí ahí perfecto perfecto venga bueno 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 madre mía pero si tiran todos flechas tío que está pasando aquí está complicado me estoy quedando claro me estoy quedando sin flechas tío hostia hostia a ver dónde puedo ir para matar con sigilo sí 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 ya lo sé lo de matarse con sigilo pero mira este me lo voy a cepillar ahora vale perfecto necesitamos vida venga uno menos venga qué pesado tío joder ya no puedo con tantos no puedo con tantos no puedo con tantos no puedo con tantos chaval bueno aquí hay un barril de grog ¿no? bien joder ¿qué pasa? dios vale vale me voy a quedar aquí un momentito a mirar a ver dónde hay flechas mira aquí hay uno aquí uno que me lo voy a cepillar ahora mismo venga 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 uno menos uno menos y quedan 200 tú no fuera fuera me cago en la patata tú fuera 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 vámonos uff uff cómo se nota el nivel de nemesis tío dios dios voy cogiendo vida pero cuesta madre mía tío no me dejan ni un no me dejan no me dejan un momento sube 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 wow estoy flipando tío o sea estoy flipando es que claro el nivel anterior de dificultad como que pasan de ti enseguida te pierden ¿no? voy a sacar un caragón no tengo flechas enseguida te pierden pero este siguen siguen te siguen todo el rato tío qué pasada tú aquí hay uno debajo a ver sí pero me siguen no puedo no puedo vale vale me voy con este me voy con este venga uno menos no si si solo me lo fundo pero claro el problema es que te vienen 400 tú y no hay flechas por aquí venga uno menos ah vale los he perdido creo que el focus a ver ya no me tienen focus no me tienen focus no me tienen focus no me tienen focus espérate me voy a quedar por aquí arriba un momento a ver de aquí diviso mejor uff a ver que tiene este de inmunidades ignífugos vale no se puede quemar perfecto enfurecido por el frío clase avanzada asesino pues nada vale es nivel 6 tampoco tampoco para tanto vale ahí hay mogollón tío o sea hay mogollón y están todos pegados a él vale a ver por aquí uff uff vale vamos a estos que están aquí rezagados ok tranquilo tranquilo relájate compañero hostia es que te tiran 4000 flechas tío wow te tiran 4000 flechas tío o sea es increíble increíble bueno encima avisan jajajaja vale 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 no puedo irme porque si no o sea este que tengo aquí el capitán este que tengo casi muerto a ver a ver si lo mato así dios está casi muerto eh está casi muerto casi muerto está eh hostia me está esquivando todo el rato hostia me va a matar aquí me van a matar vale muerto perfecto me lo he cargado me lo he cargado algunos subirán ahora por haberme lo he cargado no me cago en la madre que te parió tú por coger el el rojil y tengo que coger el otro también hostia hostia me van a matar oh me ha matado tío joder la madre que lo parió no me ha dado tiempo tío se me ha trabancado el dedo la madre que lo parió calla que te calles voy a por ti cabrón bueno encima ha subido este ah vale era capitán el cabrón vale 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 si los soldados que te matan reciben un ascenso a capitán y suman el menú ejército y se suma al menú ejército vale para reclamar una recompensa de un capitán que te ha matado completa una misión revancha contra él los orcos abatidos en la misión de revancha suelta a un equipo mejor calidad ah pues entonces está mejor que te dejen matar que te dejen matar ah pero básicamente suelta mejor recompensa porque son niveles más altos y ya está vale no pasa nada tranquilidad y está subido también supongo a nivel 10 perfecto perfectísimo a ver nada se me ha ido un poquito la olla cogiendo objetos a ver el mapa un momentito que tenemos por aquí y así vamos subiendo de nivel más niveles tenemos principales aquí para hacer pero yo lo que hago siempre es hacer estas y así subimos de nivel vale y así hacemos las principales más tranquilos vale ¿dónde estoy? no sé hostia no me marca bien bien dónde estoy tío dónde leches estoy yo a ver misiones misiones ubicación del jugador vale L L L ¿dónde está la L? tío no me lo marca bien aquí ¿o qué? ¿dónde estoy yo? aquí vale estoy ahí en el azul 10 y aquí es donde estaba vamos a este capitán que está cerquita es épico ahora amigos tenemos tenemos un punto de habilidad compañeros tenemos un puntito de habilidad ahora sí que podemos ahora sí a ver tenemos esta de ejecutar habilidad activa vale potencia hasta el completo vale pero luego había una mejora creo obtienes potencia cada vez que recibes daño en combate no esto no me gusta contraataque perfecto vale contraataque está bien porque golpea ok lo derriba había alguno por aquí a ver un momentito brutalizar esto está bien de brutalizar esto ahora mismo lo de detonar me interesa bastante voy a desbloquearlo quizá no es la primera que tenía que haber hecho pero me interesa bastante sobre todo por las hogueras y a ver teníamos la espada level 2 tenemos una level 4 que la vamos a poner mira la skin que guapa de la espada esta y teníamos esta puesta esta capita vamos a poner esta level 2 sigilo 3 perfecto venga poquito a poco vamos pillando vámonos a ver estaba aquí ahí está hostia nivel 14 tú nivel 14 enfurecido por todo o sea se enfurece por todo el tío clase avanzada de ar pero vale pues nada y debilidad supongo que casi todas a ver que tenemos por aquí vale le podemos dar tenemos un un zumito ahí de los buenos para poder darle aquí está lleno esto ya ves vale vamos a este vamos a este está enfurecido todo el rato el tío pues te voy a quemar a ver te voy a quemar no le he podido quemar a este yo creo que me habrán visto ya a ver con las flechas este si es hostia hay otro 14 pero si estáis dos capitanes ahí compañeros dos capitanes tío dos capitanes ahí la madre dos parió chaval bueno bueno no ha venido trupe lo bueno que no ha venido trupe vale a este si viene solo le puedo dar le puedo dar le puedo dar si viene solo le puedo dar no hostia no le puedo saltar vale 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 perfecto casi no le quito ojo casi no le quito vamos tranquilo si te voy a dar te voy a dar te voy a dar casi no le quito dios venga no la madre que te parió buah está complicado el tío joder como aprovecha el tío ahora dios dios venga está complicado ahora le falta poca poca uff le falta poca vida y se complica se complica se complica se complica amigos se complica amigos no 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 muy chungo muy chungo vale 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 yo los tirando yo los tirando uuuh que hostia me ha dado chaval me voy me voy como me de una me mata directamente vamos como me de una me mata o sea así de claro y este está tirando todo el rato flechas tío todo el rato tío donde está me sigue vale tengo que conseguir hostia tengo que conseguir una alguien tío para que me de energía vida 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 hostia hostia que estos son la madre que me parió tío joder hijos de la grande hijos de la grande que complicado tío quién coño son estos tío me cago en la madre que los parió la madre que los parió tú nuevos capitán y desconocidos si los demás han subido a cuánto joder wow no vamos a seleccionar a nadie a ver a ver un momentito creo que está está aquí todavía claro si no le hemos hecho nada vamos a por él otra vez lo tenemos a puntito a puntito lo tenemos a puntito tío a ver un momentito nunca tengas que aprender cómo es luchar por un millar ¿dónde están? ¿dónde están? venga cascadla los que estáis ahí y estos también ahí no llego lástima que no llegue ahí no llego da la repisa aquí está vamos a por él vamos a por él vamos a por él que me la ha jugado a ver ¿está el caragor ahí? no vale esto para que no tenga compañeros vámonos soltaría los caragors lo que pasa es que tampoco le van a dar mucha guerra a los caragors va aquí espero que no tenga mucha gente vale ya te he dado dos estocadas y te voy a dar otra ahora venga otra más mira te quedas la mitad de vida compañero y ya lo sé que no me dejas dios cuando se pone así se pone se ponen complicados se ponen complicados venga otra tocadita más perfecto venga otra más estamos ahí estamos ahí a punto no pero que pasa hostia me lo cargo así me lo cargo así venga y ahora fuera ya está venga dios un nivel 14 me he cargado un nivel 14 venga nos cambiamos la daga que daga me habrá dado nivel no sé un nivel guapo me habrá dado de daga espero que no me siga un momentito a ver vale a ver que nivel de daga me ha dado inventario un nivel 4 lo pillamos un poco más plateada 277 venga nos la ponemos ok necesito esta gente que me dé información sobre los sobre los capitanes estos que tienen el simbolito aquí verde necesito esto para que me dé información a ver sobre este por ejemplo ok ok no si estáis dos aquí si estáis dos cabritos si estáis dos que me vas a hacer venga si estáis dos aquí venga a vuestra casa con dos aquí me vais a hacer nada venga a morir que épico este juego tío que súper épico ratak ratak que le pasa a este inmune a ejecuciones o sea este no lo puedo ejecutar habrá que romperle la defensa empurecido por los cobardes clave avanzada de tanque ok y cuántos hay aquí de estos vale vale este no me gusta el de la lanza perdón 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 tío es que le di a lo de la miniatura y se me va la olla este me está dando el de la flecha eh tío todo el rato joder que pesado tío no no puedo cogerle a nadie aquí joder que pesado tío de verdad te lo juro que puto pesado tío que puto pesado tío otra vez que chungo tío está el juego y suben no me lo voy a cargar de aquí ahora espérate un momentito que suban que suban subir subir que ahora yo me pongo aquí y os tengo ahí de puta madre venga perfecto venga vale vale vamos a ir mira aquí hay otro capitán un momentito no si voy subiendo voy subiendo experiencias aquí otro capitán que está ahí vamos a ver no me hace falta ver las debilidades ¿cuántos hay? él y dos más creo él y dos más a ver si es inmune a ver si es inmune por detrás oh amigo oh amigo oh amigo si te voy a liquidar en nada ya adiós 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 compañero adiós compañero hostia puta cuidado se va se va se va se va ah no herido está enfurecido está enfurecido el cabrito no 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 está loco está loco está loco está loquísimo no 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 me mata me mata me mata los cabrones dios la ha esquivado por los pelos dios mío dios mío madre mía madre mía chaval sube pero sube eres tontito sube sube dios no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer las flechas le tienen que afectar si no le afectan las flechas ya buah venga venga hostia no puedo no puedo fuera 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 que me clincha ahí ahí me clincha a ver necesito necesito vida vale me voy para allá necesito vida ahí estamos gracias vale tenemos un poquito de vida tranqui tranqui no me coma la cabeza vale está ahí está ahí va con un compañero yo creo que de una me lo cargo vale muerto muerto menos mal esto se asustan cuando matas a un capitán a veces se asustan vale cogemos la espada y la ponemos a una nivel 2 no 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 ni hablar ni hablar vale ok a ver vamos a ver que más hay por aquí he visto que tenemos como dos misiones para hacer está la de hay dos misiones por hacer vale quizá mira todos los capitanes que hay tío por matar vamos a este a nivel 8 básicamente están metando capitanes porque hay que debilitar a los capitanes así que y así subimos experiencia ¿dónde está? vale está ahí a prueba de tanques a distancia o sea que de flechas nada con este enfurecido por sigilo uff vamos a matar de tirador entonces ¿cómo coño le matamos a este? ¿cómo le eches matamos a este? hostia es verdad que había cogido la habilidad ¿os acordáis que había cogido la habilidad de dispararle al fuego? hay un level 10 ahí que no hemos visto o sea a las hogueras le podemos disparar y que detonen ah pero no tengo flechas no tengo flechas como no hay flechas por aquí ¿dónde puede haber flechas aquí? ¿no hay flechas? hostia ¿dónde hay flechas tío? hay muy pocas ahí hay flechas en el campo de batalla vámonos necesito flechas vámonos vale de aquí les puedo disparar esta es la habilidad que habíamos pillado antes hostia ¿qué pasa? ¿por qué no explota? no entiendo por qué no explota tú se ha enfurecido bastante se ha enfurecido bastante chaval se ha enfurecido bastante a ver vamos a dejarnos que a ver si le hacemos algo pero hostia sí que le hacemos sí que le hacemos sí que le hacemos sí pero sí que le hemos hecho hostia ohlolololololo que me ha tirado con una flecha de esas me mata una flecha de fuego de esas me mata el truco está en hacer esto enfurecido no sé si me ha perdido el agro ¿me habrá perdido el agro o qué? puede ser vale ya me la ha perdido creo vale otra vez dios hostia hostia que va que va chunguísimo tío esas flechas como me den ya me puedo despedir ya me puedo despedir chaval hostia cuidado cuidado cuidadito cuidado cuidado que chungo que está no tío pero que estas dinámicas estas estas animaciones de necesito tener una la barra llena necesito tener la barra llena ojo cuidado cuidado vale pues venir venir aquí venga el primero el segundo venga toma por saco otro menos venga otro menos venga que más perfecto ya podemos ir a por él otra vez este no me ha visto así que me ha visto la madre que lo parió venga dios vamos a por él yo creo que de una no de una no me hará falta más pero bueno al menos está solo ya está solo está solo bueno hay dos aquí venga muerto punto de habilidad punto de habilidad buenísimo perfecto a ver nos vamos a subir aquí un momentito para desbloquear el punto de habilidad ahí está y vamos a ver que desbloqueamos ahora vale tenemos otro punto de habilidad perfecto hemos desbloqueado que podemos detonar eh a este y x vale 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 este y x perfecto vale vale aunque aparecemos en la hoguera ok claro aparecemos en la hoguera más adelante podremos tirar flechas a las hogueras y que exploten pero no aparecerá ahí delante ¿sabes? eso está guay lo de la montura lo vamos a dejar un poquito para los puntos del final lo de jinete de caragor montarlo que pueden montar los caragors está muy guapo pero claro es complicado también es complicado porque a veces ya habéis visto que hay 20 y te matan el caragor te matan a ti y es difícil de llevar vale no tiene mucha maniobra entonces espectro lluvia de dagas este está guay pero más adelante también detonar ya lo tenemos esto no me interesa de momento y tenemos la habilidad activa de lo de agilidad élfica y cuál es la mejora de agilidad élfica a ver de agilidad élfica correo silencioso ya no hago ruido cuando corro no me digas al mantener a para correr para correr ya no hace ruido curioso vale aquí teníamos lo de ejecución determinación sombría obtienes potencia cada vez que recibes daño esto tampoco me interesa mucho de momento pero esto de brutalizar no está lo de brutalizar remate en tierra vamos a ir desbloqueando todo pero creo que voy a desbloquear esta de brutalizar vale porque cuando asesinas a alguien los demás se escapan o sea se escapan huyen ahí lo vamos a ver ahora vale vamos a ver hay un level 10 aquí hay un level 10 pero no se ve aquí no sé por qué no se ve si está aquí vamos a ver a ver este capitán tanque de los belestistas inmune ejecuciones perfecto enfurecido por cobardes clave avanzada tanque pues ya veremos a ver cómo le damos caña a este vale de momento voy a aparecer ahí en la hoguera dios vale vale ahí estoy ahí estoy está rodeadísimo este tío está rodeadísimo de gente no le hago nada no hay mucha gente hay mucha gente hay mucha gente oh dios vamos a hacer no uff de que me ha ido espérate 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 que hay un barril de grog ahí corre 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 hay un barril de grog perfecto cuidado hostia que me he quemado yo también dios venga a tomar por duro joder que pesado tío hay mucha peña hay mucha peña hay mucha peña joder no puedo pero quiero ver si hago aquí alguna cosita a ver es que es chungo de cojones mira el tío a ver vamos a ver vale flechas perfecto tranquilo 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 amigo vamos a coger vida y ese también fuera toma por culo fuera a tomar por saco y todavía está este aquí vamos a meterle en la olla a ver si nos lo cargamos a flechazos no este este me lo puedo cargar me lo puedo cargar de una de una bien bien no me cajo en la patata tío bien crítico 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 dios ahora si eh a tomar por culo mierda casi casi lo teníamos casi lo teníamos casi lo teníamos como lo teníamos como le salte encima ahora si que lo tengo ahora si adios compañeros adios hostia no lo he cargado todavía venga no lo teníamos venga 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 toma por culo no tan rápido aún no he acabado de jugar contigo sigamos un poco como la madre que te parió chaval la madre eres puro masoca eres puro masoca chaval no 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 quiero volar esta grito tío lo tengo pero que vas a tener que vas a tener mira hemos pillado uno que nos da información ya que estamos vamos a desbloquear este hostia mira este tiene debilidades vulnerable a sigilo vale este de una me lo cargo cabeza blanda ok pues flechazos ataque a distancia flechazos a la cabeza y luego asesinar ya está o si no al revés primero el salto encima vale hay barril de grog aquí o algo ok cuidado que cuidado que me siguen me siguen me siguen me siguen es que no paran hay barril de grog no cabrón a ver si hay barril no hay barriles tío me deja el level 10 allí me deja el level 10 allí voy a por él voy a por él vale vamos a ver a ver qué tenemos aquí básicamente mucha peña se está llenando de vida el cabrito hostia no tengo flechas ya está muerto está muerto ya estás muerto compañero vale vamos a coger la daga y vemos la daga que me ha dado cuidado que hay uno detrás nada más empezar qué daga hay bueno la level 4 que tengo vale esta es lo mismo que esta 34 ok vale seguimos pues qué complicado es subirle un nivel más a este juego es increíble tío increíble a ver qué tenemos por aquí vamos a soltar un cara gordo que la lío un poquito no tengo flechas tengo ganas de pillar la magia ya de de pillar la habilidad de cuando absorbo energía cargarme de flechas tío y de vida que si no no hacemos nada tengo que estar esperando lo de las flechas todo el rato vale menos mal que spawnean de vez en cuando ojo tenemos un targo escondido por aquí ¿dónde? vale voy a cagar a ver vale voy a pillar otra información por aquí vámonos vale pillamos información vale voy a ver este por ejemplo este es el de antes ¿no? level 7 mortalmente vulnerable al sigilo o sea este de una no lo cargamos ok vale ahora haremos misiones ahora mismo estoy cargando lo que son capitanes para ir subiendo de nivel ok venga uno menos otro menos otro menos hostia que malo tú pedazo de flecha tú como quita las flechas esas venga venga voy a pillar flechas de aquí a ver un momentito o sea tío que complicado que están los capitanes en este nivel tío pero complicadísimo vale me cargo de vida un momentito ¿qué le ha pasado a este? ¿por qué está quemado el de atrás mío? había uno quemado aquí venga otro menos dios empaquetada ¿qué pasa por ahí? ¿qué pasa por ahí? vale vamos a hacer la misión principal creo espera voy a soltar cuidado cuidado voy a coger flechas ahora las tengo llenas vale vamos a hacer la misión principal a ver un momentito seguimos hemos subido un poquito de nivel vamos con con la misión voy a hacer creo que en vez de irme aquí un momentito espérate me voy a ir aquí espérate quiero irme aquí primero a este a ver qué es voy a ir al duelo este 769 XP está bien ya que estoy vámonos y vamos a aplastar a todos los hombres vale está aquí dentro ok la veracidad él pica esta en la hostia hostia hay un caragor aquí lo voy a soltar para que la líe un poco dios toma el porc saco todos hostia este me había soltado me había soltado un arco tío este míralo joder dos tío dos dos capitanes tío venga el primero fuera tomar por saco venga por aquí este ya lo sé que lo intenté ya lo sé este muerto tomar por saco venga uno menos hostia me da hostia cuidado cuidado me ha dado 16 épico me pilla totalmente sin ninguna magia me pilla totalmente ninguna magia tío o sea no tengo nada es totalmente inmune tío me pasa me pasa enfolucido por las heridas tranquilo chaval no le quito nada no le quito absolutamente nada vaya hostia me ha dado vaya hostia me ha dado tío de una pero este entonces tiene que estar o sea tiene que hacerle bastante daño las flechas porque si se inmunea todo tío las flechas bueno tampoco es para tirar cohetes pero no está mal no está mal no está mal no 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 sube madre mía me van a dar por me van a dar al pelo aquí me van a dar para el pelo voy a subir voy a subir aquí voy a subir voy a subir a ver los he perdido no saben que estoy aquí saben que estoy aquí perfectamente es que es un nivel 16 tío encima de los que tiene al lado si solo fuera él si solo fuera él joder complicado es complicado tío a ver vamos a ver vamos a ver si lo pillo a ver si lo pillo no 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 sube 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 tío sube no me hagas esto ahora venga es que no le hago nada pero me va a dar un arma o una armadura bastante buena si le hago algo si le hago algo vale me curo un poco perfecto vámonos tengo flechas venga venga uno menos otro madre mía está el 16 y este crece perfecto los defensores bloquean ataques frontales vale así que les tengo que pusear por detrás perfectísimo ya tenemos dos no tenía bastante con el 16 y ahora este tío si soy yo venga que complicado a ver si le hago hace algo las flechas no le hacen nada las flechas pero completamente nada a ver esto bueno tampoco le hace nada por detrás esto si que le haces cuidado venga por aquí espero que no vengan los demás venga otro por aquí fuera no quiero por detrás no 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 amigo no amigo no amigo no venga es que no los quiero a estos tengo tres flechas voy a cargar a los a los estirros estos mierda no los quiero aquí estos ahora voy a correr voy a correr por detrás por detrás por detrás compañero joder que complicado eh tío ya lo sé ya más pillado más pillado ah bueno es el de nivel 13 no es el otro no es el otro no es el otro complicado eh y donde está el otro arriba no ha subido creo que ha subido arriba al otro donde está hostia mira el 16 tío dios wow se ha curado que le pasa a este tío se ha curado no puedo no puedo darle no puedo darle es que no puedo ir de frente ¿qué le pasa a este? ¿qué le pasa a este? ¿qué le pasa a este? a ver con la aguja no puedo o sea no le hago nada tío no le hago nada tú no le hago absolutamente nada esto es demasiado ya o sea tenemos dos level 15 un level 13 hay que huir de aquí hay que huir hay que huir hay que huir o sea no puedo estar ahí posible un level 15 y un level no puedo es imposible tengo que matar a alguien ya a ver este lo tenemos aquí ¿no? se ha curado por completo creo no lo sé si se ha curado a ver vamos a intentar usear a este a ver aunque sea un poco vale tenemos mitad de vida vale 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 nivel 16 eh cuidado madre mía tío madre mía que no podemos hacerle nada a este que hostia me ha dado tío que hostia me ha dado tío de una hostia dios este salta ¿eh? por aquí de una hostia chaval vale tengo que absorber energía aquí no 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 necesito necesito a alguien necesito a alguien joder necesito entrar ahí necesito recuperar energía vale no hostia que me ha dado tú te hizo pesado mira tu casa a dormir este es el otro capitán venga a dormir venga ahora que ahora que compañero ahora que necesito más energía necesito más wow es que están los tres capitanes juntos tío es una locura los tres capitanes juntos vale me lo voy a traer para aquí a los capitanes ¿eh? dios me ha pegado que pesado tío te lo juro que pesado que es colega que pesadito que eres vale me lo voy a traer para aquí a los capitanes ¿eh? me lo voy a traer para aquí me lo voy a traer para aquí a ver ¿dónde está? ¿dónde está este? aquí vale me lo traigo para aquí venga vámonos da igual que me dé lo que quiera que me dé lo que quiera que me dé lo que quiera vente, vente, vente si estoy aquí vente vente, si estoy aquí compañero mira, mira, mira van a venir y los voy a quemar a los tres los voy a quemar a los tres los voy a quemar ya hostia no tengo concentración tío me cago en la no puede ser tío no puede ser tengo que recuperar concentración tengo que recuperar concentración vámonos entera ahora sí de una imagínense los cargo a los tres de golpe sería épico 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 hostia están ahí en la hoguera ¿por qué no puedo? no me lo puedo creer tío que no haya podido vale y tenemos el barril del grok ahí a ver si se mune este a las a los incendios vale ahora sí ahora sí ahora sí venga venga toma por saco venga ya estás a punto de morir estás a puntito de morir pero te vienen a ayudar como si fueras una nenita como si fueras una nenita hostia de que me ha ido de que me ha ido chaval no 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 para de golpear no para de golpear no para el cabrito no para tiene que haber alguien aquí tiene que haber alguien que pueda absorberle la energía aquí de que me ha ido vámonos no me los tengo que cargar a estos vale venga y esto hostia esto no no cabrito te lo iba a dar al fuego tío te lo iba a dar al fuego mala suerte que me gasta concentración nefica esto tío qué lástima tío no tío o sea no me jodas tío tío me ha ayudado tío me ha ayudado un soldado no dejaré que un bug mate al montaraz qué bueno tío buenísimo buenísimo me ha ayudado un condoriano tío estoy flipando a ver un momento me voy a poner esto a nivel 6 sí señor qué bonita ok y esto me ha dado un arco level 5 ya era hora tío 155 más una flecha más perfecto ok ahora sí nos quedan dos nos quedan dos hostia me ha visto de lejos qué pesadilla este muere enseguida con la flecha es una pasada ven aquí ven aquí al campo de batalla amigo ven aquí al campo de batalla amigo que te voy a decir algo vale tenemos a ver tenemos aquí vale tenemos la bestia esta para soltarla tenemos algún barril de croc no pueden soltarlos todos los los bichejos estos aquí tengo una armadura a ver un momentito la armadura no sé pica no es nada pero mira nivel 4 mejor que esta hola qué guapa la skin esta buenísima vamos nivel 4 será mejor que la otra vale entonces como los pillo a estos mamones tío como los pillo a estos mamones a ver me los llevo hacia donde me los llevo este le hace daño a las flechas cantidad le hace cantidad a las flechas tío bueno me tengo que ir así porque es que si no me funan quiero pillar a cada uno por separado a ver si lavo la jugurreta por aquí cuidado 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 vale el level 13 está aquí solo pero claro me están buscando los otros es complicado es complicado este no se deja no se deja este no me deja tío ni por delante ni por detrás es una pasada tío ni por delante ni por detrás tú me deja me deja 20 20 20 20 que te voy a decir algo ven me estoy aprendiendo tus trocas complicado eh tío muy complicado no me deja no me deja no me estoy aprendiendo tus trocas vale 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 tranquilo pues apréndetelos apréndetelos hostia vale lo que tengo que hacer vale ya sé una cosa tengo que ir a la misión principal porque ahí me van a dar la la ira élfica la ira élfica me la van a dar ahí dios que buenísimo buenísimo pero me ha dado guay un level 15 ahí chaval es que es flipante esto esto es flipante esto es flipante no me dejan no me dejan es complicado es complicado es complicado venga es complicado vamos a subir pero estamos más seguros aquí no puedo subir no me digas que no puedo subir no me digas que no puedo subir esto como me raya esto tío cuando se buguea así te lo juro cállate de la boca no se le ha quitado nada de vida tío a ninguno o sea se le ha subido la vida ya a tope nivel 15 este es imposible hacerle nada tío pero imposible a ver es imposible hacerle nada al level 15 tío voy a meter unas cuantas hostias aquí venga toma por culo un buen golpe ahora 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 sí que puedo ahí está hostia aquí me está dando tío no se muevas como que no me mueva venga cascarla y otro por arriba otro por arriba por donde está donde está este venga hay otro más ahí arriba que está tirando míralo cabrido míralo venga mira soltaría ahora mismo todos los caracos que hay aquí tío todos los bichos esos voy a salir perjudicado yo también vale pues hoy hemos estado aquí matando capitanes bastantes para subir el nivel el próximo día vamos a hacer la misión principal ya lo digo porque en la misión principal cogemos la ira hérfica que nos va a cundir muchísimo tío nos va a cundir muchísimo sobre todo cuando hay muchos enemigos pues vale chicos lo vamos a dejar aquí el próximo día seguimos donde lo hemos dejado justamente donde lo hemos dejado ni más ni menos así que gracias por estar ahí chicos nos vemos en el siguiente episodio un saludo a todos chao